El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay más cosas que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. No puede cambiar de pasión. Con veinte años más o menos y un montón de sueños vagos, andando lejos del pago, se me hacía duro el terreno. Habiendo maizales buenos, salí a buscar un patrón y desde aquella estación en que el tren me había dejado, tranqueaba con un ataúd, con un pinchaje pobrón. Después de haber caminado, leguas y leguas de a pie, frente a un galpón me encontré, con una casa al costado. Como estaba algo cansado, entré dejando el camino, arrimándome al molino, tomé agua y pensé, y no más, haré noche por acá, mañana llego a destino. Me recibió la perrada. Cinco perros me rodearon, y como me atropellaron, vi la cosa mal parada. Desde una puerta entornada, un hombre joven salió, ni a los perros espantó, que quiere me preguntaba, y mientras yo lo miraba, un cusco me agarroneó. Después de haberse calmado, se retiró la perrada, y le conté a la apurada, a lo que había llegado. Él me dijo, soy empleado, con un tono algo burlante. Buenas amigos, hoy nos encontramos en Arroyo Las Garzas. Vamos a ver qué sucede. Estoy con Maza y con Noveses, con Lópezes, vamos a ver qué sucede. Por ahora, un sol bárbaro, un día espectacular para la pesca, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Vaya a saber las pavadas, que pensé por el camino. Muchas leguas me imagino, las que tuve que tranquear. Y al otro día al aclarar, pude llegar a destino. Al año y pico, otra vez, me tocó andar por la zona, pero esta vez las caronas, a mi pingo le apreté. No tiene pinta de dientudo, es una mojarra muy grande, una mojarra muy grande. Tiempo de atrás, y lo que venía adelante, y ya no era un caminante, porque era un paisano más. Lindo, lindo dientudito. Seguimos, seguimos intentando, pero es todo muy chiquito, dientudo y mojarras grandecita, pero es todo muy chico. Todo muy chiquito, pero ahora estoy probando con Maza, Lombrizzi y Filet dientudo. Vamos a ver qué sucede, pero ahora es todo muy chiquito. El séptimo dientudo, saqué como 10 de estos ya, más o menos. Son grandecitos, son muy buenos, pero todo chiquito. Me sé defender el cuero, yo soy aquel que llegó, una tarde por guarida, pienso que usted no se olvida, de que me dijo que no. Yo con la ayuda de Dios, a mi destino llegué, y hoy que por aquí pasé, llegué a sacarme esa pena, sepa que la gente buena también suele andar de a pie. Si el hombre hubiera tenido, la intención de atropellarme, iba a tener que bajarme y jugarme el apellido. Más no estoy arrepentido, aunque tal vez mal le hablé, por el camino pensé, la bronca ya me ha sacado, todo lo que me ha pasado, solo por andar de a pie. Bueno amigos, que decirles, línea de fondo, línea de fondo, de flote, diferentes líneas, como la línea de peje por ejemplo, carnada masa, lombriz, infilé de dientudo. Y la única especie que hay en arroyo, las garzas, es el dientudo, muchachos. Habrá agarrado más de 10, 11 dientudos, medio grandecitos, pero es lo único que hay, muchachos. No se puede creer, arroyo de las garzas es una invasión de dientudos. Amigos, muchas gracias por acompañarme, por seguirme en mis locuras y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.